Con esta nos vamos a despedir, la que sigue se llama Toda la Noche Y espero se les quede pegada para que sigan bailando Toda la Noche Porque es jueves, ya se vale, ya se vale Ya se vale, ya se vale Jueves de rayón de cajuela Estamos en el jueves de dominó y canasta en Radio Alternativo Con nuestros amigos Son chidos estos güeyes Que se arme la fiesta aquí Venga de ahí con esta canción Toda la Noche Vamos a sentir el funk en nuestras venas Con Disco Fiera Y esto dice así Bailas como quieres Toda la Noche O si lo prefieres Toda la Noche Toda la Noche Vemos si conviene Toda la Noche Toda la Noche Muestra lo que tienes baby Pase de hip Ha, de heaven De shiver y pon De pon pon La disco regresó La tierra está de vuelta F-I-E-R-A Ven pa'ca con el Bang, bang ¿Qué pasó corazón? Con la fiesta infinita Continuamos en acción Un océano de espejo Reflejando tu visión Dibujando una canción El examen del esfera En rotación y traslación Con disparos de luz de sol A la galaxia Con elegancia Dernizando la suela Como Jaxa Desde aquí donde Desde aquí donde Desde aquí donde El electrofón que te estreme En su tema thunder Cat Rod, what the phone Esta sonrra se latir tu corazón Dildo, soy el papi del flow Tú sigo, yo sigo Tú sigo, yo sigo Tú sigo el pachacón Come out tonight Come on, baby Come on, baby Olé Cause you're all mine All mine, baby All mine, baby All mine, baby All night, all night long Bailas como quieres Toda la noche All night, all night O si lo prefieres Toda las noches Oh, yeah, everybody Vemos a comprimiento Toda la noche Oh, yeah, all day Muestra lo que tienes Toda las noches Uptown, punk you up Baby, uptown, punk you up Say, 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 uptown, punk you up Baby, uptown, punk you up Say, uptown, punk you up Uptown, punk you up Ay cabrón, tu vieja este sabor Ese corpazo, neta es lo mejor Mi amor, date una vueltecita La moda de Soul Train rompe la pista Papá, nadie me rumba, rebasa Acepta tu derrota, ¿qué te pasa? Está buena la guasa, tu neno está contento También está 90, 60, 90 Fresco y macana, por naturaleza El verbo pa' las hipsters, pa' las fresas Yo pongo la chispa, tú, la gasolina Pues bailas como artista, reina, asesina Oh, yeah, every day No lo pienses más, deja todo atrás Pasito para atrás, atrás, atrás Lady Come out tonight, come on baby Come on baby Oh lady Cause you're all mine, all mine baby All mine baby Oh, yeah, all night No bailas como quieres, toda la noche Oh, night, all night O si donde quieres, todas las noches Oh, day, every day Oh, vemos si cuando tienes, toda la noche Oh, day, oh, day Haz lo que tienes, todas las noches Uh, yeah Aquí estamos cotorreando con toda la gente de Radio Alternativo Venga Nos vamos a ir poquito para abajo Lentamente Poco a poco Vamos a ver cómo está Con la GoPro, venga Vámonos para abajo, poco a poco Exacto También el productor ahí, me está viendo Hasta el servicio Exacto Muy bien Para los que están en casa escuchando, aquí ya se armó el cotorreo muy chido Exacto Nos atrasamos disco fiera Y nos despedimos con el último coro Venga de ahí Más para arriba Eh, eh Come on baby Come on baby Oh baby Cause you're all mine, all mine baby All mine baby Oh, night, all night Bailas como quieres, toda la noche Oh, night, all night O si lo prefieres, todas las noches Oh, day, every pop Temos un pequeño, toda la noche Oh, day, all day No sé lo que tienes, todas las noches Up, down, funk you up Baby, up, down, funk you up Say what Up, down, funk you up Baby, up, down, funk you up Say up, down, funk you up Say up, down, funk you up Say what Up, down, funk you up Up, down, funk you up Gotta shake, shake, shake that ass Yeah, yeah You better slide from left to right Slide from left to right You better get down on the floor Down on the floor You better move up Move on up Muchas gracias Woooowooowooowooowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowow